Sí, una tarea articulada entre el ANSES, entre la Fundación PUPI, y la verdad el orgullo de que un vecino nuestro tan destacado, que ha tenido un desarrollo deportivo extraordinario, y también como persona, pueda mostrarle a los chicos que es un camino que se puede emprender. Y la verdad que, bueno, como decía, a través de computadoras, materiales deportivos, junto con la Fundación PUPI sostenemos un programa que se llama Aliento, que es para deportistas que trabajan dentro de nuestra ciudad, que trabajan a nivel internacional y que no son deportes que redituden económicamente, sino también la Fundación, a través de unos recursos que nosotros administramos a través de una cena, sostiene a estos deportistas durante todo el año, así que, bueno, una cantidad de actividades que, ahora vamos a ir viviendo un club que estamos construyendo, el Jardín de Infantes, para que también la Fundación trabaje en el tema de la inclusión de chicos, así que, una jornada muy linda para la ciudad nuestra. Y hoy fueron cuatro, pero estuvimos la semana anterior 280 en esta escuela, 280, una escuela secundaria que no existía, una escuela secundaria de este último tiempo, una escuela secundaria en la Isla Maciel, que vienen chicos de esta localidad, que era impensado, ¿no?, en la Isla Maciel, chicos que estudian, que tienen una computadora, que tengan un sueño de poder incluir, y la verdad que, bueno, este gobierno ha permitido ese camino, y, bueno, vamos integrando, hay una diferencia entre vivir en la Isla Maciel y en el centro de Avellaneda, esa tiene que ser la consigna nuestra, así que, bueno, venimos trabajando en recuperar la infraestructura, haciendo obras de desagües, repavimentaciones, cambiando todas las luminarias, recuperando el club, trabajando en la escuela secundaria industrial que hemos inaugurado hace muy poco con el ministro Silioni, que depende de la Universidad de Avellaneda, así que, la verdad, la isla viene recuperando una deuda histórica muy fuerte que teníamos los gobiernos con ella. Siempre, nuestro objetivo siempre es la inclusión, y trabajar en la inclusión tiene que ver con esto, con igualdad de oportunidades, y que todos los vecinos puedan soñar en que después en reclamar el municipio, todos los vecinos tienen que tener el derecho de poder tener las calles en condiciones, todos los vecinos tienen derecho de tener las luminarias en condiciones, el jardín de infantes, la unidad sanitaria, así que, bueno, venimos recuperando, como te decía, una deuda histórica que tiene la ciudad con esta zona de Avellaneda. ¡Gracias!